Mi amigo y aparte, súper exitoso, él es... ¡Gol! Gracias, chiquita, oh, mi vida, que sepa que te gusto, oh, sí, soy una niña, chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas así. Si tú te quieres, me da mi sonrisa, si tú te quieres, no me hagas la suficiente amor, tú me necesitas, yo tengo que saber, y tú vivieras una fecha, me vas a dar. Gracias, chiquita, oh, mi hijita, que sepa que te gusto, oh, sí, soy una niña, chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas así. Si tú te quieres, no me digas más, que tu silencio me diga todo, pero si te gusta, dame una mirada, que será tan genial, que más dará para saber que nada. ¡Ey! Soy una niña, chiquita, ay, chiquita, que sepa que te gusto, oh, sí, soy una niña, chiquita, oh, mi hijita, que tú también me amas así. ¡Oh! 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 ¡Cállate la señal chiquita! ¡Oh, mi tía! ¡Que puta porque amas así! ¡Cállate la señal chiquita! ¡Cállate la señal chiquita! ¡Cállate la señal chiquita! ¡Dame la señal chiquita! ¡Sí! Es posible jamás y también se lo saben. ¡Venga! Aquí se me ha cantado muy fuerte y con mucho sentimiento. ¡Gracias! ¡Cállate la señal! ¡Cállate la señal chiquita! ¡Gracias! que no me falte jamás que tu cariño no se te vea 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 jamás que no me falte jamás ¿me ayudan ustedes? que tu cariño no se te vea jamás 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 No has pierde mi piel, porque hasta en sueños te sigo fiel, no dejaré de quererte, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte. No has pierde mi piel, porque hasta en sueños te sigo fiel, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte. No has pierde mi piel, porque hasta en sueños te sigo fiel, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte, no dejarás de quererte. No dejarás de quererte, 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 no dejarás de quererte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!